de la ciudad de Villanueva. Hay conferencia de prensa por el hundimiento en Villanueva. Kelly Orantes, adelante, te escuchamos. Dar el informe de la situación de lo que ha ocurrido durante la tarde, después de la información que se dio al mediodía y las acciones que se están tomando ahorita. Buenas tardes a todos los medios de comunicación, también a la población guatemalteca, queremos informarles sobre los avances que hemos tenido en los trabajos acá en el hundimiento de la calzada concebible frente a la ubicación que se denomina Plaza Villanueva. Durante la tarde establecimos con el equipo de puesto de control la estrategia a utilizar. Se estaba construyendo una tolva desde la mañana para poder descender y realizar extracción de material de forma manual. Se detuvo la extracción con la excavadora debido a lo denso del suelo y esto podría provocar en este caso que pudiéramos tener deslizamientos en los laterales. Por eso tomamos la decisión de utilizar una grúa con una tolva para descender, la cual tenía una capacidad de tres metros cúbicos. Se iba a paliar de manera, de forma manual para poder ir extrayendo material y que este material que fuera cayendo no fuera interviniendo en las labores de excavaciones que se están realizando al fondo de este hundimiento. Hace unos minutos, aproximadamente siete minutos, cuando estábamos realizando el movimiento de la grúa con la tolva, tuvimos un desprendimiento de tierra, por lo cual hemos suspendido esta estrategia que habíamos planteado hasta que podamos evaluar también la densidad que tiene el suelo para poder continuar con los trabajos. Esto lo hemos ido haciendo, como lo comentaba en la mañana, en el momento que tuvimos declaraciones, las estrategias han ido cambiando porque hemos tenido dificultades que se han presentado. No podemos adelantarnos, sino que hasta se realizan las acciones, pero siempre todo va girando en torno a cuidar a los cuerpos de socorro y no poner en riesgo también la vida de los bomberos y cuerpos de OHR que se continúan trabajando acá en las labores de búsqueda y rescate. Estamos cumpliendo las 48 horas desde el inicio de las labores de búsqueda y rescate de las dos personas desaparecidas y continuaremos en este caso. Ahorita se va a establecer una mesa técnica nuevamente para evaluar la situación, lo que ha sucedido hace unos minutos y poder determinar cuáles van a ser las líneas de acción que vamos a continuar trabajando acá con los cuerpos de socorro. No nos hemos movido del punto, continuamos acá. Hemos tenido de igual forma comunicación con los familiares para informarles de la situación y que ellos estén enterados de cuáles son las acciones que se están tomando en este momento. Tenemos la instrucción de las autoridades de parte del alcalde Javier Gramajo de apoyar a la familia, no solo anímicamente, sino también en las labores de búsqueda y rescate. Ellos han manifestado que tienen el interés de poder ver avances y de nuestra parte les hemos informado sobre las acciones, cómo lo hemos manejado también, para que ellos comprendan técnicamente por qué se toman las decisiones y que siempre se busca resguardar a los cuerpos de socorro y también el área de trabajo para no perjudicar las labores de búsqueda. ¿Qué les han indicado a ustedes estos estudios que ya han realizado? ¿Tienen alguna información preliminar de cómo se encuentra el área que ya ha sufrido socabamiento? ¿Qué vemos precisamente hace un par de minutos? ¿Cómo sigue colapsando? Hace unos momentos, como lo mencionaba, específicamente, se ha ido a un deslizamiento y desprendimiento de tierra en la parte lateral derecha, viéndolo de sur a norte. Se realizaron por la mañana estudios geológicos por parte de técnicos de Covial. Hasta el momento, preliminarmente, no tenemos los resultados. Necesitamos también esos informes para poder determinar el área alrededor del hundimiento, cuál es la calidad de suelo, cómo tenemos igual para poder continuar. De manera preliminar, todavía no tenemos información. Estamos esperando también esos datos para poder compartirlos en el puesto de control y establecer también alrededor del hundimiento cuáles van a ser las acciones a tomar. En relación a los indicios del vehículo, ¿han podido determinar otros indicios? El alcalde, que se ha mencionado al mediodía, que habían algunos indicios. ¿No han podido tener otros indicios del vehículo de poderlo localizar en este evento? Después de los videos que permitieron observar el punto donde el vehículo descendía, eso nos permitió también establecer una área de trabajo. Se ha realizado inspecciones, aparte de la utilización de K-9, que estuvieron ayer por la tarde, también se han realizado con detectores de metales, se tuvo una señal y en base a eso se empezó a inspeccionar el área. Es el área que se está trabajando actualmente con las excavaciones manuales y es el punto de referencia que tenemos. Pero ahora la duda es en relación a si el carro está, digamos, está así, ¿cuál va a ser el rescate? ¿Va a ser primero el vehículo o va a ser los cuerpos los que se encuentran dentro del vehículo? No te podría dar esa información preliminarmente. No sabemos exactamente cuál va a ser el estado en el que vamos a encontrar el vehículo. Sabemos que cayó de forma vertical. No sabemos cómo terminó al fondo. Les conocemos exactamente cuál es el estado. La prioridad en este caso, y lo hemos manifestado con los familiares, es rescatar a las dos personas desaparecidas. Vamos a establecer en el momento que encontramos el vehículo. Primero tenemos que obviamente hablar con los cuerpos de socorro, quienes son los que están descendiendo al punto y cómo vamos a limpiar el área para poder posteriormente a eso, de manera segura, poder hacer la extracción tanto de las dos personas como del vehículo para poder continuar con los trabajos. Pero la prioridad es salvaguardar la integridad física, en este caso, las dos personas desaparecidas. ¿Cuántas personas estaban descendiendo al área? ¿Qué los lleva también a comenzar a hacer las labores manuales y ya no se sigue utilizando esta maquinaria? Porque sabíamos que había gente adentro, pero no sabemos si en el momento de este deslave que se acaba de dar había gente. ¿Cómo estaba el área y qué se planeaba hacer con esta grúa? Como lo mencioné a un principio, con la grúa se construyó una tolva de metal, la cual iba a extraer tres metros cúbicos de material en la parte inferior del hendimiento. Al momento de realizar esta prueba, se determinó que podía existir peligro de deslizamiento. Los cuerpos de socorro obviamente fueron extraídos para evitar algún tipo de percance. Se han realizado turnos, los descendimientos han sido en grupos de tres, cuatro personas aproximadamente. No podemos sobrecargar el área de tanto personal porque pondríamos en peligro también el área y necesitamos también ir turnando al personal ya que los turnos han sido largos desde las 48 horas que iniciamos el trabajo. Caballeros, si llegamos a las 72, ustedes van a suspender las 72 horas, ustedes van a suspender la búsqueda. Hemos tenido comunicación con los familiares, incluso el alcalde se comunicó con ellos, la prioridad es la búsqueda y no vamos a parar hasta encontrar en este caso el vehículo y las dos personas desaparecidas. El día ayer, incluso ayer y hoy, el día ha estado soleado, no ha llovido. También si los de la correa nos podían ampliar, ¿cómo va a estar ahora el suelo? Se habla de desprendimiento de estas, pero como en este clima que se está registrando en estos momentos, ¿cómo van a ayudar en el tema de la búsqueda? El clima hoy por la mañana nos pintaba unas nubes grises que nos ponían en alerta porque podrían haber lluvias por la tarde. Se realizó la construcción de un dique con material perfilado a unos metros del primer hundimiento, bueno, del segundo hundimiento para encauzar las aguas en caso de que existiera algún tipo de lluvia. Estas aguas iban a ser direccionadas a una rejilla que conecta al colector que se encuentra en la CA9 y desemboca en la cuenca del río Villalobos. Eso lo realizamos esperando en este caso de que si se dan las lluvias poder proteger los trabajos que se realizan en el hundimiento y al personal de rescate que está en el punto. Definitivamente, como te mencionaba, hemos realizado estudios de suelo, no tenemos todavía los resultados preliminares. Lo que hemos tenido a la vista es lo que hemos podido observar. La excavadora trabajó desde la madrugada de ayer hasta hoy por la mañana en la extracción de tierra y asegurar el área lo más amplio posible para poder seguir trabajando y también asegurar que el desprendimiento de tierra no fuera a provocar una emergencia con los cuerpos que se encontraban en la parte de abajo. ¿Cuántos estudios se han realizado en este momento sobre el área? Porque ya han pasado 48 horas. ¿En cuánto tiempo se pueden tener estos resultados preliminares? Porque la urgencia también es al contrarreloj. No solo por la lluvia, sino por el clamor de esta familia, de poder localizar a estas dos personas y tienen todavía la esperanza de que puedan estar con vida, pero realmente, ¿a cuántos metros de profundidad podría estar ya el vehículo considerando que el colector está vacío? No tenemos el dato exacto de la cantidad de metros de profundidad en la cual se podría encontrar el vehículo. Preliminarmente, el colector se encuentra a siete. Por la profundidad después del colector, estaríamos hablando tal vez de unos nueve, diez metros de profundidad en la cual estamos trabajando actualmente. Tendríamos que esperar los estudios que se han realizado, han sido por parte de INSIDUME, con RED también, y la parte técnica de COBIAL. Estamos a espera de los resultados para podérselos presentar también y darles informes de esos avances para que ustedes tengan la información y la puedan trasladar a la población también. ¿Les han dado una fecha estipulada para tener los informes preliminares? Porque es algo realmente, ¿cuánto tiempo suelen estar estos estudios? Los estudios sí son importantes para poder continuar con las labores, sin embargo, no nos hemos detenido en las labores de búsqueda. Los estudios han sido alternativos también para poder medir la calidad del suelo, ver de qué forma podemos adelantar también en las labores, no hemos parado. No tenemos estipulado el tiempo. Estos estudios por lo regular conllevan cierto tiempo, no es de un día para otro. Están trabajando a toda marcha para poder hacer las evaluaciones correspondientes y establecer las líneas de acción ya después de que tengamos esos resultados. Con respecto a los comercios que están en los alrededores, ¿ya se ha dado una orden para que desalojen? Y otra pregunta para los vecinos también que se encuentran en algunas viviendas, ¿hay albergues habilitados? Hemos habilitado un albergue a tres cuadras de acá, gimnasio municipal conocido como la pilona, tiene ya la capacidad de recibir a 38 personas, de ser necesario podemos crecer hasta 80 para poder atenderlas, ya lo hemos manifestado hasta el momento las únicas personas que lo han utilizado son los familiares de las dos personas desaparecidas, a quienes hemos estado apoyando también, ellos periódicamente han tenido espacio ahí para poder descansar cuando ellos lo han decidido y tienen las puertas abiertas para seguirlo haciendo. En cuanto a las viviendas a los comercios, hemos visitado desde la noche del sábado y ayer también con el equipo de juzgado municipal, equipo municipal también, las viviendas y negocios, nos encontramos con algunos arrendatarios que no eran dueños y no recibieron la notificación, sino que nos trasladaron con los dueños. Hoy continuamos con estas labores, ya practicamos con los dueños de viviendas y comercios para poderles notificar que el área donde se encuentra el hundimiento es un área de riesgo y que es necesario que ellos puedan autoalbergarse y de ser necesario les vamos a brindar en este caso albergue en el gimnasio municipal. ¿Cuántos kilómetros a la redonda, perdón, Bayron, representa riesgo este sector? Y también sabemos que a medio día se hacen evaluaciones a las viviendas aledañas, ¿qué han encontrado o determinadas las mismas? Porque los vecinos señalan que los recumbos continúan sobre la zona y igual algunos temblores, sabemos de algunos comercios que presentan grietas, pero que han determinado en esta evaluación porque los vecinos hoy señalaban que hasta este día no habían tenido una visita como tal más que del juzgado municipal, pero no se habían evaluado las viviendas y es hasta que ellos vienen a hablar con el alcalde que se manda un equipo a evaluar las mismas. ¿Cuántos metros a la redonda hay riesgo? ¿Cuántas casas abarcan estas y qué determina las evaluaciones preliminares que han realizado? Con el tema del número de casas hemos continuado haciendo las visitas, continuamos la base de datos, pues obviamente ha ido creciendo. Las personas que nos visitaron hoy fueron atendidas por el señor alcalde dándoles la información de la emergencia. Se les hizo la presentación que a ustedes también se les presentó ayer para que ellos conocieran el estatus y la línea de tiempo de los trabajos que se han realizado. Establecimos nosotros como municipalidad un diámetro de 50 metros a la redonda donde se encuentra el hundimiento para notificar a las viviendas, a los comercios también aproximadamente fueron seis empresas las que fueron notificadas solicitándoles en este caso tomar las medidas de precaución por los vecinos que elaboran en estas mismas. En este caso, pues como les mencionaba, al principio los vecinos no siempre estaban en sus casas ayer, algunos sí fueron notificados como lo mencionaban por el juzgado de asuntos municipales, sí se les visitó en compañía de personal de organización comunitaria de la municipalidad, pero posiblemente ellos no se encontraban en el hogar, entonces pudo haber sido alguien más que recibiera notificación o en este caso no eran propietarios de la vivienda, por eso hoy se les visitó nuevamente algunos, se recalcó también con algunos propietarios de empresas que manifestaron hoy por la mañana que no se encontraban ayer y se les visitó nuevamente para presentarles la notificación y solicitarles que puedan autoalbergarse.